Hola, ¿qué tal? Esto es Voces. Mi nombre es Lisette Ruiz y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante para todas las mujeres, la menopausia. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en Voces. Hoy hablaremos de un tema muy importante para todas las mujeres, la menopausia. Es un gusto saludar en el estudio a la doctora María Elena Rodríguez Piña, ginecóloga y especialista bióloga de la reproducción humana. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y esperemos que este repaso de este tema tan importante sea de provecho para todas las mujeres y, bueno, para todas las familias. Muchas gracias. Iniciar preguntándole qué es la menopausia. Bueno, la menopausia se refiere al último periodo de regla en una mujer al cesar la actividad del ovario. En ese momento viene una disminución en la producción de los estrógenos, del estrógeno más potente, que en este caso es el estradiol. Y, bueno, alrededor de ese cese de la menstruación, pues va a haber una serie de cambios en el organismo. Hay que recordar que el cese de la actividad del ovario pues ya está determinado genéticamente. Las mujeres tenemos un reloj biológico, tenemos una cantidad de óvulos con los que nacemos. Esos óvulos son alrededor de dos millones al momento del nacimiento. En el momento que llegamos a la etapa reproductiva, tenemos alrededor de 400 mil y, bueno, en la vida reproductiva se van a ovular cierta cantidad de óvulos. Va a haber una disminución poco a poco hasta que tenemos aproximadamente mil óvulos y en ese momento es cuando se retira la menstruación. ¿A qué edad aparece la menopausia? Bueno, la menopausia en la población mexicana, porque, bueno, va a cambiar en las razas, es distinto, es alrededor de los 49 años. Recordemos que la menopausia es la transición de la etapa de la vida reproductiva a la no reproductiva. Va a haber síntomas que son antes de la menopausia y síntomas después de la menopausia. Y, en general, los síntomas de la menopausia se denominan síndrome climatérico. Es todo lo que rodea los síntomas al cese de la menstruación. ¿Cuáles son los principales síntomas a los que se refieren? Bueno, los síntomas se van a dividir en diferentes esferas. Uno de los síntomas más importantes son los bochornos. Los bochornos se perciben como un golpe de calor en el pecho que asciende hacia la cabeza. Puede haber rubicundes, o sea, que se ponen rojas las pacientes y también va a haber una sudoración de manera profusa. Los bochornos pueden ser pocos, o sea, pueden darle, no sé, 5 o 10 a la paciente o pueden ser muchos en el transcurso del día. Incluso se pueden presentar en la noche y pueden interrumpir, pues, también el sueño de las pacientes, ¿no? Que eso también va a ocasionar, pues, que la paciente no duerma bien, que es parte de los síntomas. Aparte de los bochornos, podemos, las pacientes pueden llegar a presentar síntomas emocionales. Generalmente, las pacientes se vuelven más irritables, con enojo fácil, llanto fácil. También pueden llegar a presentar disminución del deseo sexual, que, bueno, todo eso va a tener un impacto muy importante en la dinámica de las familias. También podemos llegar a observar síntomas genitourinarios. Por ejemplo, las pacientes tienen mayor frecuencia para ir a hacer pipí. Pueden tener también fugas de orina con el esfuerzo. Pueden tener resequedad vaginal. Dolor durante las relaciones. Falta de lubricación. Y eso, bueno, también va a impactar de manera importante, pues, en los hábitos y en el estilo de vida de las pacientes, ¿no? Al tener síntomas urinarios, pues, también a lo mejor pueden tener que cambiar el consumo de líquidos para que no vayan al baño a cada rato si es que salen. O en la noche también, ¿no? El hecho de que vayan a cada rato al baño les interrumpe el sueño. Y, bueno, hablando específicamente del aspecto sexual, pues, sí va a haber una disminución importante del deseo sexual. Y durante las relaciones, pues, generalmente hay molestia, ¿no? Puede haber dolor durante las relaciones, puede haber irritación, mayor dificultad para a lo mejor llegar al orgasmo. Y, bueno, al final, todos los síntomas que presentan las mujeres en esta etapa de la vida, pues, sí le van a ocasionar muchas alteraciones a lo mejor o un cambio en la dinámica familiar, ¿no? Por eso es muy importante que la familia, pues, esté enterada de todos los cambios que sufrimos todas las mujeres y, bueno, que reciban un apoyo adecuado de parte de la familia, ¿no? Ok. Entonces, esta menopausia se podría explicar en tres planos. El físico, como nos lo comentaba, el emocional y el sexual. ¿De qué manera las mujeres pueden atender esta situación y, bueno, hacer que reduzcan estos efectos de la menopausia? Bueno, el tratamiento o el seguimiento en este caso, en este tipo de pacientes, pues, incluyen muchas cosas, ¿no? O sea, obviamente las visitas al ginecólogo, donde se tiene que hacer una revisión completa, pedir estudios, en algunos casos dar tratamiento hormonal, a veces no, dar tratamiento para los síntomas. También a veces requerimos apoyo a lo mejor psicológico, tratamiento también para la depresión, que es muy, muy frecuente. Y también es súper importante, pues, el apoyo de la familia, ¿no? Para que las pacientes lo lleven como más tranquilo. Y, bueno, también el esposo, pues, tiene que estar también muy consciente de todas las molestias que puede tener la mujer y, bueno, tener un poco de paciencia y, bueno, valerse también a lo mejor de algunas otras herramientas para poder ayudar a estas mujeres, ¿no? Algo que me parece también muy importante mencionar es que en esta etapa de la vida va a haber muchos cambios en el organismo que hacen que las mujeres tengan mucho más riesgo de presentar enfermedades, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades? Pues, aumenta el riesgo cardiovascular. En riesgo cardiovascular hablamos que es más frecuente que tengan alteraciones en el perfil de lípidos o que tengan a lo mejor más riesgo de tener hipertensión, problemas de corazón, accidentes vasculares. Es más frecuente que diagnostiques problemas, por ejemplo, de glucosa. También es más frecuente la presentación de cáncer, ¿no? ¿Qué cánceres son más frecuentes en las mujeres? Bueno, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cérvico uterino y algo súper importante, el riesgo de osteoporosis, ¿no? La deficiencia en la densidad del hueso que va a tener un impacto importante, ¿no? En las mujeres, si es que hubiera una fractura, ¿no? Que eso es como el mayor riesgo de la osteoporosis, ¿no? Que la mujer tenga una fractura. Si me permites, vamos a hacer una pausa para poder atender un poco más y profundizar en este tipo de enfermedades que pueden venir, que pueden devenir después de la menopausia. Vamos al corte, es muy breve, no se vayan. ¿Sabías qué? Al causar tantas alteraciones hormonales durante la menopausia, es normal que el sueño aumente. Gracias por seguir en Voces. Estamos platicando sobre la menopausia con la doctora Marielena Rodríguez y nos platicaba, ¿cuáles son las enfermedades que pueden devenir junto con la menopausia? Bueno, es una etapa en la cual, como habíamos comentado, podemos diagnosticar enfermedades o es el pico de diagnóstico de muchas alteraciones. Dentro de las más frecuentes, pues tenemos trastornos con la presión, o sea, elevación de la presión arterial, diagnóstico de diabetes, que es la elevación de la glucosa, puede haber trastornos en el perfil de lípidos, o sea, en colesterol, en triglicéridos, que todo eso al final nos va a aumentar el riesgo cardiovascular, o sea, riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y bueno, todas las complicaciones que pueda haber en este tipo de enfermedades crónicas. También es una etapa en la que es más frecuente el diagnóstico de problemas de cáncer, en este caso el más frecuente es el cáncer de mama, de ahí le siguen en frecuencia el cáncer cervicouterino, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, que son los más frecuentes en las mujeres y bueno, también podemos llegar a identificar trastornos en la densidad mineral del hueso, en este caso hablaríamos de la osteoporosis o la osteopenia, que van a tener un impacto muy importante en la calidad de vida de las mujeres. Entonces, para que podamos identificar todo este tipo de alteraciones o de trastornos, pues tenemos que hacer varias cosas, primero obviamente hacerle un interrogatorio a las pacientes, ver sus antecedentes familiares, sus hábitos en general, si tuvieron hijos, no tuvieron hijos, si lactaron, si no lactaron, si tienen alguna cirugía de útero, de ovarios, o sea, todo eso va a influir en la presencia de las enfermedades y bueno, también es muy importante el peso corporal, sacar el índice de masa corporal, el diámetro de la circunferencia abdominal, que todo eso nos habla del riesgo también cardiovascular y bueno, también es importante hacerle los estudios para identificar que la mama esté saludable, en este caso mastografía, ultrasonido de mama, en caso de que haya alguna alteración, pues es muy importante que las valore a lo mejor el oncólogo y bueno, en el caso del hueso, pues es importante hacer una densitometría mineral ósea, que es la evaluación de la densidad del hueso, tiene que ser en los huesos que es la columna y la cadera, para que podamos identificarlos, entonces es tan importante evaluar factores de riesgo como la evaluación clínica de las pacientes, obviamente dentro de todos los estudios hay que hacer también una evaluación completa, tomarles el papá Nicolau, hacer una revisión del cuello, un ultrasonido para ver cómo está el útero, cómo está el endometrio, que los ovarios estén saludables y bueno, también el estudio de la densidad mineral, para que evaluemos las condiciones de salud de la paciente, para que veamos qué tipo de tratamiento requieren, porque obviamente el tratamiento es distinto en cada mujer y bueno, y hacer a lo mejor hincapié de acuerdo a los factores de riesgo en el estilo de vida y los cambios que tienen que hacer, para que obviamente el riesgo de enfermedades disminuya. ¿Cómo puede diferenciarse, cómo varían los síntomas de una mujer a otra mujer? Pues mira, realmente los síntomas de la menopausia son muy variables, o sea no todas las pacientes van a tener los mismos síntomas, hay pacientes que tienen síntomas muy intensos, hay pacientes que prácticamente solamente dejan de arreglar y no tienen ningún otro síntoma, o sea es algo muy muy personal, tiene que ver con la actividad física que realizan, con la alimentación, con sus actividades diarias, si trabajan, si no trabajan, el peso corporal por ejemplo también influye, aunque hablamos que la menopausia es el cese de la producción de estrógenos por el ovario, también en el organismo tenemos otras fuentes de producción de estrógenos, en este caso por ejemplo la grasa produce estrógenos de baja potencia, entonces mujeres que tienen a lo mejor un poquito más de grasa corporal, generalmente pueden llegar a tener mucho menos síntomas o síntomas menos intensos, que las pacientes que a lo mejor son más delgadas o más atléticas. Ya en el corte anterior nos hablabas de que la menopausia se puede dar alrededor de los 49, 50 años, ¿qué hay de aquellas mujeres que la atraviesan en lo que se conoce como menopausia precoz? Bueno, la menopausia precoz se define como el cese de la menstruación alrededor de los 40 años, obviamente es algo anormal, va a haber varios factores que van a influir para que se pueda llegar a presentar, la parte muy importante es la cuestión genética, o sea si nuestra mamá dejó de arreglar a lo mejor muy joven, nosotros tenemos ese factor de riesgo, la presencia de algunas enfermedades, por ejemplo endometriosis, el antecedente de algunas cirugías, por ejemplo si se retira un ovario, los antecedentes de tratamientos reproductivos en los cuales estamos forzando la ovulación, pues van a ser factores de riesgo importantes para que las mujeres puedan presentar una menopausia precoz. En este tipo de pacientes que a lo mejor dejan de arreglar de forma muy temprana, es muy importante hacerles hincapié en que deben de recibir tratamiento, ¿por qué? Porque esa mujer que deja de arreglar de manera temprana va a tener un riesgo mayor de tener, o sea tanto riesgo cardiovascular como problemas de osteoporosis de manera más temprana, entonces esas pacientes deben de recibir una suplementación con terapia hormonal desde que se identifique el diagnóstico hasta por lo menos la edad a la que en teoría se debió de haber presentado la menopausia, que es alrededor de los 49 años. Aparte de obviamente de los problemas, los transtornos, pues obviamente la mujer va a ser una mujer joven que va a empezar a tener síntomas de menopausia de manera muy temprana y obviamente va a tener cambios también en su dinámica familiar. Y si esa mujer por ejemplo dejó de arreglar a los 30, 35, no sabemos si realmente esa mujer tuvo hijos, no tuvo hijos y si no los tuvo, pues obviamente al presentarse la menopausia se acabaron los óvulos y la capacidad reproductiva se termina, ¿no? Entonces sí es muy importante hacerles hincapié en esas pacientes que tienen que recibir tratamiento para que obviamente mejoremos su calidad de vida. En el tema de la medicación, ¿por qué las hormonas están tan satanizadas? Bueno, hablando del tratamiento, obviamente el tratamiento es multidisciplinario e incluye varias cosas dentro del tratamiento, pues obviamente el pilar del tratamiento es la terapia de reemplazo hormonal. Lo que hacemos con la terapia de reemplazo hormonal es suplir esa deficiencia de estrógenos que tenemos porque ya no trabaja el ovario, ¿no? Entonces empezamos a dar la medicación y obviamente los síntomas en automático se van a quitar, es lo más efectivo para controlar los síntomas. Muchas pacientes tienen la idea de que al tomar tratamiento hormonal van a detonar el desarrollo de cáncer de mama y bueno, se ha visto en la actualidad que realmente si las pacientes están bien evaluadas, bien estudiadas, bien seleccionadas, esas pacientes pueden recibir terapia hormonal con seguridad. Les va a dar el beneficio de controlar los síntomas, de mejorarles la densidad del hueso y obviamente mejorarles la calidad de vida, ¿no? Ahora, no todas las pacientes son candidatas a terapia hormonal, ¿no? Por eso es bien importante hacer una evaluación. No viene la paciente a la consulta y en la primera consulta decimos, ah, ok, tómate esto. No, no, no. Primero tenemos que hacer toda una evaluación con lo que ya comentamos. Un diagnóstico general integral. Exactamente. Un diagnóstico completo, identificar los factores de riesgo y si esa paciente es candidata se va a beneficiar. Si te parece, vamos a la pausa. Es muy breve y regresamos con más información acerca de la menopausia. Estos voces, no se vayan. ¿Sabías que? Los cambios hormonales que se producen durante la menopausia afectan la salud del cabello. Muchas gracias por acompañarnos en Voces. Seguimos platicando, ya nos platicabas acerca del tema reproductivo, del tema físico, del tema emocional. ¿Qué hay de la vida sexual durante la menopausia? Bueno, como habíamos comentado, pues va a haber muchos cambios por la falta de estrógenos a nivel vaginal. La vagina se hace menos elástica, cambia la flora vaginal que nos protege, cambia. Entonces, aumenta el riesgo de infecciones urinarias, vaginales, los cambios anatómicos en la vejiga y la uretra, pues también van a provocar cambios. Disminuye mucho el deseo sexual y la lubricación, ¿no? Entonces, es mucho más frecuente que las pacientes tengan, pues primero no tienen deseo, ¿no? Que eso ya para empezar genera a lo mejor conflicto. Y bueno, la otra situación es que van a tener molestias, ¿no? Entonces, de pronto las pacientes no quieren tener relaciones porque tienen dolor, ¿no? Durante las relaciones no alcanzan el orgasmo. Y entonces, pues, eso va a afectar de manera importante la relación de pareja. Sería a lo mejor fundamental, si la paciente es candidata a recibir tratamiento de reemplazo hormonal, le va a ayudar muchísimo. Ahora, también, a lo mejor esa paciente no es candidata a una terapia hormonal biaoral o transdérmica, pero a lo mejor sí es candidata a dar un tratamiento hormonal local. Damos una terapia de estrógenos local que ayuda mucho a mejorar las condiciones de la vagina y a disminuir las molestias. Y bueno, también podemos dar tratamiento para mejorar el deseo sexual, ¿no? Se puede dar un tratamiento hormonal especial por un tiempo corto que va a ayudar mucho a mejorar el deseo sexual. Y el otro punto, a lo mejor, sería también apoyarnos del uso de lubricantes, ¿no? Y bueno, como parte final, pues, obviamente, pedirles a los esposos, pues, que sean conscientes de la situación que atravesamos las mujeres y que, bueno, ayuden a la pareja, ¿no? También. Doctora, ¿cuáles serían los factores, los hábitos, para poder manejar nosotras, las mujeres, esta transición de la mejor manera? Es muy importante que tengamos, que hagamos varias cosas, ¿no? Primero, el estilo de vida. ¿Qué sería muy importante? Pues, obviamente, tratar de mantener un peso adecuado, una alimentación correcta, ¿no? Es muy importante que no consumamos, a lo mejor, una cantidad importante de azúcares o de cereales que nos van a incrementar el peso y lo que ya comentamos, ¿no? Elevación de colesterol, triglicéridos y demás. Y es muy importante también la actividad física, ¿no? Entonces, mantener un peso adecuado, eso nos va a ayudar la alimentación, como el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio es importante en ese tipo de mujeres? Tienen que ser un ejercicio cardiovascular, obviamente un ejercicio seguro, que obviamente no exponer a que se vayan a caer. Ejercicios muy adecuados puede ser la caminata. Por ejemplo, también la natación, si es posible, les ayuda muchísimo a las pacientes a mejorar todas las condiciones, a disminuir los riesgos y también les ayuda mucho a mejorar la densidad del hueso, ¿no? Entonces, es importante mantener el peso adecuado, hacer actividad física. En la cuestión emocional, pues, también hay que trabajar, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor con el tratamiento hormonal, con ir al ginecólogo, a lo mejor es suficiente y a lo mejor pacientes requerirán, algunas pacientes van a necesitar a lo mejor un apoyo psicológico, ¿no? En este caso, es muy importante también el apoyo de la pareja. Y en cuanto al tratamiento, si somos candidatas a terapia hormonal, pues, no tenerle miedo, ¿no? Porque nos va a ayudar muchísimo. Y si no somos candidatas, pues, tenemos otras herramientas también para mejorar los síntomas, ¿no? Para mejorar los bochornos, hay tratamientos no hormonales, también tenemos tratamiento no hormonal para mejorar a lo mejor la lubricación también o la turgencia de la vagina. Y, bueno, también es muy importante dar una suplementación con calcio y vitamina D en este grupo de pacientes. Algo también importante, en la actualidad, casi no tenemos exposición al sol, ¿no? Todos utilizamos bloqueador porque también tenemos como miedo del cáncer de piel, ¿no? Y es muy importante la exposición al sol por un tiempo corto para que eso nos favorezca la fijación del calcio. Si no tenemos esa exposición, no lo tenemos, ¿no? Entonces, también esa suplementación creo que sería fundamental, ¿no? Y algo súper importante, aunque es una etapa, ya hablamos que no es una enfermedad, que es una transición, es importante que acudan a su médico, que tengan una visita cada seis meses o cada año, dependiendo de las condiciones de cada mujer. Si esa paciente es candidata a tratamiento hormonal, pues con mucho mayor razón hay que hacerle sus estudios y estarla vigilando de manera continua. Y, bueno, también es muy importante el apoyo de la familia, ¿no? En general de los hijos, del esposo, a lo mejor hasta los compañeros de trabajo, ¿no? O sea, creo que sería muy importante. Por último, doctora María Elena Rodríguez, ¿algún número de contacto donde la podamos localizar para más información sobre este tema? Sí, bueno, tenemos dos consultorios. El número de Cuernavaca es 777-10761 y el número de Cuautla es 735-194-4474. Con mucho gusto, pues, ahí los esperamos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación, ¿eh? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Esto fue Voces. Hasta la próxima. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!